Hola, yo soy Estefany Céspedes, soy realizadora audiovisual, directora del documental El psicópata crónica de un caso sin resolver, es una película acerca de la investigación y el caso del psicópata o a quien los medios apodaron como el psicópata, quien fue un asesino serial, el primer asesino serial conocido en la historia de Costa Rica y que atacó entre 1980 y 1990, dejando 19 víctimas. La policía nunca pudo ponerle una cara al sospechoso, por lo que el caso quedó sin resolver. Jungle Films es la productora que realizó este documental, de la cual soy directora. Jungle nació hace 6 años aproximadamente en Buenos Aires, Argentina, con la realización de una serie de fashion films, luego nos expandimos a videos gastronómicos, una serie de gastronomía, videos para redes sociales, bueno, esta película y también micro documentales ambientales. Somos una productora que se dedica a la realización de material audiovisual en general. La idea de la película nace a partir de reconocer cómo el caso del psicópata sigue vivo todavía en la memoria de los costalvicenses, primero porque el caso nunca pudo ser resuelto, nunca se le pudo poner una cara o una identidad al asesino, pero también porque los crímenes tenían características muy particulares. En mi primera película, largometraje, codirigí una película en el 2014, un cortometraje con Florencia Algué, que se llama La carnicera, Eusebio y la máquina de hacer chorizos, que fue estrenado en el Festival Rojo Sangre, el Festival de Cine Fantástico de Buenos Aires. Y bueno, el psicópata tuvo su premier mundial en el Festival de Cine Fantástico de Cataluña en octubre del año pasado. Posterior a esto tuvo exhibición en una sala hacia Madrid. Iba a tener su premier aquí en Costa Rica en marzo pasado y posterior a esto estaban programadas una serie de fechas en salas comerciales, pero todo esto tuvo que ser pospuesto debido a la emergencia nacional de la pandemia, pero todavía siguen ahí esperando fechas. Pueden seguir nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, estamos como el psicópata documental. También tenemos una página, el psicópata documental.com, ahí pueden ver más material, fotos, el trailer, un teaser, y también es donde apenas tengamos unas fechas confirmadas, vamos a pasar a la información de ellas. ...de enfoque, hoy les presentamos Ecológica. Es uno de los destinos turísticos más populares de América Latina. Ofrece algunas de las escenas naturales más espectaculares de México. En 1986, el 6 de abril, son asesinadas siete mujeres. En 1987 se produce el homicidio de dos parejas en el Parque de la Amistad. Estaba en su cuarto, en su habitación, estaba leyendo un libro, y ahí, este, el amanecer aparece con un pacto de bala en la cabeza. Se produce otro homicidio de otra pareja, de jovencita. El hombre lo resorbo ya, por ejemplo, mató al hombre ahí, al policía, se llevó a ella para adentro de ahí, le hizo barbaridad. El 26 de octubre de 1996, se lleva a cabo el último homicidio conocido del caso del psicólogo. Nuestros papás nos decían, si éramos adolescentes, no, no puedes salir, no te valejes a esos lugares. Había muchísimo miedo, pero un miedo como nunca antes se había experimentado en la historia de este país. Todo oficial que llegaba a trabajar a la OIJ, soñaba con detener al psicópata. Entonces esto creó mucha expectativa, mucha obsesión, y no solo en la comunidad, sino en los medios. El psicópata resurgió para matar. El psicópata otra vez mataba. Durante 10 años, la palabra psicópata ocupó las primeras ganas en los periódicos. Un tico escapó a comentar lo que para ese entonces sucedía. Fue una historia muy, muy gris para la policía y para la sociedad crucerciense. Es el caso más grave que ocurrió en la historia criminalística. Sangran, desgarran y provocan temor y confusión en cualquier sociedad. Gracias. Gracias.